¡Arriba, señor! Muchos besos y abrazos para todos. Hoy, el 26 de abril, celebramos el día de la visibilidad lésbica, cada día con más razón, porque tenemos que ir a la rúa y rachar el estereotipo de heteronormatividad con que nos enfrentamos a diario para reclamar muchos derechos que aún no tenemos acabados. O derecho a acceso en igualdad de condiciones a reproducción asistida, unha atención digna na sanidade pública para que podamos recibir todas as mulleres, independentemente da nosa orientación sexual, contar nas escolas con profesorado que estea formado en diversidad de objetivo sexual, que estea formado para ser quen de identificar acoso as nenas lesbianas, as nenas visexuais e tamén os nenos, e poder así intermediar ante ese acoso. O que pretendemos facer con esta acción é visibilizarnos como mulleres, visibilizarnos como mulleres non heterosexuais, que é o que se nos presupón sempre, e rachar un pouco con esa sociedade que nos oprime, que nos oculta e que intenta marcarnos que o patriarcado normativo é o que temos que vivir.